¡Eh! 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 ¡No! Hola mortales y bienvenidos a otro episodio más de las crónicas de Minecraft, la serie en la que vemos todas, absolutamente todas las versiones del juego, desde la primera, primerísima de todas, donde solo había bloques, dos bloques, hasta la más reciente. Y actualmente estamos en la alfa 1.0.6, que es donde dejamos la última vez. Estamos acá en nuestra bella, bella, bella casa. Miren qué bonita la casa que construí la última vez y que no terminé. Tengo que terminarla. SDS Spawn. Y no se olviden de suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar, seguirme en Twitter, en Twitch, unirse al Discord. Fin. Eso es todo lo que tenía que publicitar. Ahora sí, vamos a lo importante, que es que seguimos en la alfa 1.0.6, porque tengo una cosita más que mostrar, dos cositas más que mostrar de esta versión, para lo cual vamos a entrar. ¡Ay! Miren. No sé si lo vieron, pero puse una placa de presión. Pero ¿cómo estamos con la tecnología en esta casa? Pero bueno, lo que les voy a mostrar está acá dentro de este cofre. Y no sé si se me llegó a escapar en un timelapse del episodio anterior, pero vamos a verlo. ¡Un cactus! ¡Oh, my God! Así es, gente. Un cactus. No sé, me tuve que ir a la concha del mono a conseguir este cactus. Y ahora vamos a meternos por acá. Voy a contar para qué hice este espacio. Básicamente, cuando estaba construyendo, dije, ¡ay! Necesitaría como una zona con plantitas, ¿no? Y dije, ¡ay! Claro, pongo caña de azúcar. Hice todo esto al pido. No metieron todavía la caña de azúcar, pero es que soy estúpida. Pero si ponemos el cactus acá, es un cactus. No sé por qué lo dije como si fuese a ser una gran revelación. Pero van a ver que no tiene las púas sobresaliéndosele. Está un pelín rara la textura por la parte de arriba. Y lo más importante es que miren lo que pasa cuando lo golpeo. Recibo daño. Pero, ah, pero si lo toco... No, ah, no. Si me le paro encima. Que se saque toda hasta la tanga. Que se saque todo. Ah, es si camino. Ok. Si lo golpeo o si camino, recibo daño del cacto. La cuestión es que yo me fui lejísimos a conseguir este cactus. Y cuando lo conseguí, dije, ¡ah, bueno, genial! Solo necesito uno porque había literalmente uno solo. Lo traje acá, lo puse y estuve como 80 años esperando que crezcan. Nunca creció. Los cactus todavía no tienen una mecánica para crecer ni nada. Voy a venir a este lago y les voy a mostrar una cosa que me parece que no mostré en el episodio anterior. ¡Tachán! ¡Tenemos botes! Miren lo que es esa... Bueno, peor momento del día elegí para mostrar el bote. Pero los botes para los oldschools... Oh, no. Oh, no. Oh, no. Bueno, no quería hacer eso, pero sí. Los oldschools recordarán que los botes eran una mierda. Son una mierda los botes. Voy a buscar un cuerpo de agua un poquito más grande porque no me di cuenta de que iba a ser completamente molesto hacerlo acá. ¡Ay, me disparan! Bueno, los botes... Como ven... ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Para allá, para allá, para allá! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Escapando a altas velocidades con mi barco. Tuvo poca vida el barco, pero... Como decía, los oldschools recordarán que los barcos eran un dolor de manejar. Horribles, completamente horribles. Nadie se divertía andando en barco. Nadie se divertía andando en barco. Porque primero, como vieron, al golpear ligeramente, ligeramente el barco contra un bloque, estallaba en palitos y madera. ¿Por qué palitos y madera? No sé. Voy a ir a mi casa sin pantalones. Eh... ¡Uy! 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 ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Atrás! ¡Aresgaros! ¡Oh, me acabo! Vengo a juntar mi dignidad en pala. Y vuelvo a la base a hablar de la nueva actualización que acabo de poner. Porque si se fijan ahí, ahora dice... Alfa 1... ¡Uy! Me cayeron un paso. Alfa 1.0.8 barra baja 0.1. Y es que en la... En esta versión... En esta versión agregaron una cosa muy importante. Y no anuncié que iba a actualizar el mundo porque respawneé y empezó a irme el juego a 12 FPS. No sé por qué. Así que el juego me obligó a actualizar. Y esta actualización tiene algo muy importante. Muy importante. ¿Qué vamos a ver? Ahora, cuando quiera aparecer la señorita, que acabo de ver recién cuando respawneé. ¿Quiere aparecer? ¿Dónde está? ¡Ese fueron! Bueno, me cagaron. Corto y vuelvo cuando encuentre lo que estaba buscando. ¡Ahí está! ¡La vaca! Así es. En esta versión metieron... ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La misma vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La vaca! ¡La misma vaca! Bueno, como lo están escuchando, tiene un sonido muy diferente al que tiene actualmente. ¿Y si le pego? ¡Parece una bocina! ¡La vaca! ¡No! Bueno. Bueno, quería mostrar otra cosa. Ahora tengo que encontrar otra vaca. ¿Pero por qué se spawneó una sola? Se supone que... Pero se supone que todos los mobs se spawnean en rebaños. Porque había una puta sola vaca. ¡Ahí está! ¿Cómo se hizo rogar? ¿Pero por qué están spawneando de a una? Una... Una sola puta vaca. Una sola puta vaca. Bueno, como estarán viendo, la vaca... La textura es más oscura. Es como más negruzca cuando actualmente es más marrón. Y si se están dando cuenta, no tiene cuernos. Cuando pusieron la vaca, al principio, en esta primera versión en la que estuvo la vaca, no tenía cuernos. Y entiendo por qué se los pusieron. Tipo, se ven muy raras sin los cuernos. Se ven muy raras. Y miren esto. A ver si deja de mirarme la vaca. Acá atrás tiene en el culo cuatro píxeles mal pintados. Y esos cuatro píxeles... ¡Pero deja de mirarme! Esos cuatro píxeles los va a tener mal pintados muchísimo tiempo más. Bueno, como vieron, tira cuero. Pero, ¿por qué se las conocen las vacas? Por la leche. Pero si yo le doy clic derecho, nada. Nada, nada, no. Ni siquiera. Ah, y miren, tampoco tiene las ubres 3D. Que eso es algo que tiene en versiones actuales. No da leche todavía, pero sí está el ítem de balde de leche. Salvo que todavía no es obtenible. Y ya vamos a ver las cosas que van a suceder cuando agreguen... Hagan obtenible ese ítem. Pero bueno, nos dio cuero la vaca. Podemos hacer armadura de cuero. Que antes también podíamos hacerla, pero me olvidé mencionar. Antes se hacía con lana la armadura. La armadura de cuero que se llamaba cloth armor. O sea, acá en pantalla estará la traducción literal. Ahora sí, es armadura de cuero. Y se hace con el cuero de la vaca. Y es de momento el único crafteo que tiene. Pensé que tenía una mesa de crafteo por acá. Mentira, sí, la tengo acá adentro. Miren por favor lo horrendo que son estas botas. Y bueno, esto sería todo lo que nos da esta versión. Ya ahora vamos a actualizar a otra que tiene un poquito más de contenido. Y antes quiero hacer notar que la página de la wiki para esta versión... Tiene una foto al fondo que dice... Una vaca viendo a un jugador morir. Y me parece absolutamente hilarante. Me parece pic comedia. ¡Vamos a actualizar! Ay, por fin consigo vacas. Bueno, estamos en la versión alfa 1.0.9. Y dije eso porque llevo bastante tiempo caminando por la montaña buscando una vaca. Para mostrar esto. Que esta versión lo único que hace es... Como escucharon. Cambiar el sonido de las vacas. Ahora es el sonido que usan de ahora en más de por vida. Ven, y ya hacen... No hacen eh. Hacen brrrr cuando les pegan. No hacen el eh de antes. Pero me hace mucha gracia. No me había dado cuenta de lo graciosos que son los ruidos de la vaca. Bueno, eso es todo lo que trae esta versión. Vamos a actualizar de nuevo. Estamos en la versión alfa 1.0.10. Y se estarán preguntando. ¿Qué tiene de interesantísimo esta versión? ¡Jolines! Seguro que trae algo, pero... Increíble. Despampanante. Que va a ser que se les huelen las medias de los pies. Bueno, ¿saben lo que trae esta versión? Esta versión trae dos cosas. Y una de esas... Probablemente la conocen. Es una cosa que ya no está en el juego. Es... Pero una... Una maravilla de... Una maravilla del juego. Que vamos a ver ahora. Y ahora sí, muchachos. Con un corazón. Al borde del abismo. Vamos a dar un salto de actualización. Para ver... Game over. Puntuación. Y E0. Uh, ya... Varios ya saben de lo que estoy hablando. Este es un bug. Un bug... Que estuvo muchísimo, muchísimo tiempo en el juego. No les voy a decir en qué versión lo arreglaron. Yo ya sé en qué versión lo arreglaron. Pero estuvo una locura de tiempo en el juego. Y se ve que implementaron esto de la puntuación. ¿No? Como una forma de... Como hoy en día tenemos la experiencia y nos dice... La puntuación en base de la experiencia. Pero en este momento no había experiencia. Entonces no sé qué mierda intentó hacer Miku. Para poner una puntuación. Que claramente nunca terminó de configurar. Y quedó en ese código extraño de error. Es un poco raro pensar, ¿no? Como todo esto de una puntuación al morir. Para el Minecraft actual no significa nada. Tipo, ¿qué me importa saber que tenía 750 puntos de experiencia al morir? No, me da completamente igual. No tiene nada que ver con el juego. Pero eso es algo que quedó de estas épocas en las que Minecraft todavía está buscando su identidad. En las cuales... Bueno, estaba acá Miku tomando conceptos de toda la vida. De videojuegos, ¿no? De mostrar tu puntuación al morir. Y lo quiso aplicar acá. Pero acá no tiene sentido. Porque Minecraft no se rige por las reglas clásicas de videojuegos. Se rige por sus propias reglas. Entonces nos da completamente igual saber que tuvimos X cantidad de experiencia al morir. Pero bueno, nada. Una curiosidad. O sea, eso es una de las cosas que tiene esta versión. Y la otra cosa que tiene esta versión, creo que no se las puedo mostrar. Porque es imposible mostrarla. Pero es un dato curioso. Que es que... ¿Se acuerdan que por mucho tiempo estuvieron testeando el modo multiplayer? Para estas versiones. Y bueno, tenían problemas, qué sé yo, qué pin, qué pon, qué pan. Y esta fue la primera versión en la que casi que cualquier jugador podía entrar a un multiplayer. Sí, exacto. O sea, hasta este punto, incluso en esta versión, no hay una forma de hacer modo multiplayer. Es imposible. No puedo hacer... No sé, desde que arrancamos alfa que no puedo hacer que sea modo multiplayer. Y entonces, esta versión, lo que tenía es que habían hecho de Mojang un servidor público. Va, público no, quiero decir. Un servidor al que entrabas con una invitación semi-privada. Pero que, dentro de todo, bastante gente podía acceder y testeaban cosas y qué sé yo. Así que, nada, esta es la primera versión en la que mucha gente pudo jugar survival multiplayer en alfa. Y vamos a actualizar porque eso es todo lo que tiene. Estamos en la versión alfa 1.0.11 y nos vamos a tener que ir a las profundidades a ver lo que metieron en esta actualización. Que es otra Secret Friday Update. La número 6 en concreto. Y vamos a tener que ir muy profundo. No porque hay un ore nuevo. No porque hay bloques nuevos. Sino porque... Necesito encontrar algo en estas profundidades. Sí. A esta altura debería estar bien. Vamos a... Voy a caminar un rato. Hasta ver si encuentro lo que estoy buscando. ¡Suscríbete! ¡Me acabo de pegar! No estaba grabando, pero me acabo de hacer caca encima y pisa encima. Y me salieron todos los fluidos del cuerpo y se desparramaron por toda la habitación. Bueno, no, eso no es lo que estaba buscando. Creo que lo encontré. A ver, a ver, a ver... ¡Ay, no! Es un homicidio. Ok, bueno, lo encontré pero sin vida. Sí, no hubo gran revelación. Eran los slimes. Pero me gustaría un fucking slime. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Por fin me encuentro un puto slime. Miren ese water drop que es completamente insano. Miren, un slime, un slime, un slime. Los slimes se spawnean en oscuridad a bajas... ¡Uy! Profundí. ¡Uy, putas! Baja de altura y quería... Bueno, en teoría se supone que ya se dividen en dos al morir. Pero puede fallar completamente. Bueno, ¿vieron el slime? Ya me voy de la cueva al choto porque me van a matar. Pero lo vieron, tenía una textura bastante particular que es que al principio la textura no estaba... ¿Cómo se llama? Era traslúcida. Era toda una textura dura y pintada de verde. Vieron que ahora estarán viendo en comparativa la textura actual con la antigua. Que actualmente tiene como esa textura transparente que le da un poquito más de profundidad, ¿no? Al slime y que hace que no se vea tan soso como en esta versión. Pero bueno, nos dan bolas de slime que de momento no hacen... ¡Nada! No hacen nada. Nada. Nada, nada, nada. Yo pensé, yo dije, bueno... ¡Uy! ¿Y este F5? ¿En qué momento cambiaron el F5? Bueno, cambiaron el F5 y ahora está como más... ¿Sí? Más hacia un costado. ¿Ok? Cuestión. Decía, yo creería que si meten las bolas de slime es porque dijeron, ¡Ah, sí! Vamos a meter al mob del slime... Van a meter las bolas de slime para meter un ítem o un crafteo de espampanante. Y no, no hacen absolutamente nada estas bolas. De momento nada más sirven para tirárselas al perro. Perro inexistente porque en esta versión tampoco están los perros. Otro dato es que si incluso pongo el fuego en pacífico, que podría haber hecho eso para bajar a la cueva, incluso si estoy en pacífico, los slimes spawnean. Bueno, caminé un poco lejos de la base, pero la verdad es que bastante poco porque enseguida encontré exactamente lo que estaba buscando. ¡Boom! En esta actualización metieron la arcilla. Así es, miren. Esta es la arcilla, el bloque de arcilla y esta es la arcillita que si hacemos así, nos da el bloque de vuelta. Y no solo tenemos esto, sino que también tenemos caña de azúcar, que realmente no se llama caña de azúcar en esta versión, pero no les voy a decir cómo se llama. Y si les parece un poco sospechoso cómo estaba ubicada la caña de azúcar, es que encontré caña de azúcar antes y estaba esperando a encontrar clay para mostrarla. Así que la puse así, tipo, ¡ah sí! Esto es caña real. ¿Y saben qué descubrí? No se puede poner en arena. Bueno, al menos en esta versión. Así que nada, ahora voy a volver a la base con mis cositas y vamos a probar todo esto. Estoy explorando más y me estoy encontrando muchísima clay, lo cual se me hace loco porque tengo entendido y también tuve la experiencia de jugar en versiones viejas, en la cual la clay era súper difícil de encontrar. Así que estoy aprovechando y estoy sacando absolutamente toda la clay que puedo porque me parece una locura. Creo que nunca voy a volver a tener esta suerte que estoy teniendo. O sea, miren, estoy a punto de llenar la mitad de mi inventario con clay. ¡Uh! Miren lo que encontré, un spawner a cielo abierto. ¡Oh! Rompí todo. Bueno, estaba volviendo a la base y me acabo de encontrar esta ocurrencia curiosísima, esta anomalía del terreno. Miren, miren, el terreno es el mismo, ¿no? Continúa. No hay cortes de chunks ni nada, pero lo que sí ocurre es que cambia de un chunk a otro el terreno, que pasa de ser un fondo del mar de tierra a un fondo de mar de arena, que sí, ahora que lo estoy pensando en este terreno más nuevo de las últimas versiones que estuvimos jugando de alfa, si es verdad que el fondo del mar ya no es tierra pura, tiene más arena. Igual esto también se extiende al terreno fuera del agua. Nada, me pareció curiosísimo encontrar esto así, esta línea tan recta. Bueno, estamos nuevamente en nuestra bella, bella morada, y me acabo de dar cuenta que espoileé esto. Bueno, sí, se puede craftear papel con la caña de azúcar y se craftea como se craftea hoy en día. Voy a sacar esto de acá, de mi granja casual de caña de azúcar. Caña, 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 papel. Así de simple. Y papel, 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 cuero, no. Así no se craftean los libros. ¿Hay cuero? Sí. ¿Hay papel? Sí. ¿Se craftean los libros de esta forma? O sea, tendría sentido, ¿no? En la actualización anterior a esta, que tuvo apenas unos días de diferencia, metieron el cuero y ahora metieron la caña. O sea, lo normal, lo lógico, sería que me dejen craftear un libro con ambos. Pero no, ¿saben cómo se craftea un libro? Así. Solo con papel. Solo con papel y así, en vertical. No vaya a ser que lo hagas en horizontal. No, 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 no. Bueno, y si se pueden craftear libros, eso significa que se puede craftear, por fin, una librería. Y acá tengo los bloques de esta actualización, que son el bloque de clay, el ladrillo, que, by the way, está acá, la arcilla, la cociné y tenemos ladrillos, y la estantería. Y eso son todas, todas las cosas que agregaron en esta versión. Sí, metieron libros, pero los libros no tienen ninguna funcionalidad, más que servir para craftear la librería. Y ahora, que se está acercando el final del episodio, vamos a terminar construyendo alguna de las dos cosas que dije que quería construir ahí. Creo que voy a hacer el obelisco de spawn. Así que, vamos ahí. Y así es como quedó el obelisco de spawn. Miren qué imponente que es. No le aparece tanto desde este punto, estando tan cerca, pero es bastante, bastante alto. Llega casi que hasta el límite de construcción. No llegué exacto, exacto al límite, pero debe andar por ahí. Esto de acá abajo, que tiene obsidiana, es un stack entero obsidiana. Mi idea original era que los bordes del costado, estos de acá, que ahora tienen losas de piedra, fuesen de obsidiana, ¿no? Para darle como un marco, un marco de color más oscuro. Que quizá en un futuro haga, quizá en un futuro haga un marco de color más oscuro. Pero el problema es que esto de acá, solo esta parte de abajo, de la base, era un stack de obsidiana. Y cada una de estas hileras me pedía como 50 de obsidiana. Y estuve como 30 minutos para picar un stack entero. Así que no, dije no, 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 no. No, es un montón, es un montón. Si prestan atención, a los costados tiene escrito unas cosas. Tiene como unas cosas grabadas en la piedra. Y esto es el sistema rúnico de los Illagers y dice Spawn. S-P-A-W-N. Spawn. Dice Spawn de cada uno de sus lados. Y con el mundo rompiéndose todo nuevamente, vamos a dejar hasta acá el episodio. Vimos un montón de cosas y construimos el obelisco que no lo están pudiendo ver porque se huyó todo. Así que nada. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo episodio. Y chau. Chau.